O sea, me voy a sacar una QuaFit en esta partida Venga, ahora sí, si me saco una QuaFit en esta partida Hago un directo de 100 horas Directo de 100 horas No de esos que te despiertas con ganas y dices Voy a hacerme 100 horas de directo Nunca entran más 100 horas Lo que tengo pensado es hacerlo Ahora, sacarme la QuaFit Y luego subir un clip a TikTok Es decir, 500.000 likes Y hago el directo de 100 horas Por probar, ¿sabes? Por ver qué pasa Imagínate que llega, nene Un vídeo con medio millón de likes Pues mira, aquí está la QuaFit ¡Oh! ¡Me la ha sacado, nene! ¡Inscrito! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 No entiendo por qué abriste tanto la boca, bocazas. ¿Por qué abriste la boca tanto? Tan grande. No lo entenderé. No. Bueno, yo que sé, mirando el lado bueno, ya tenemos un video para YouTube. Últimas partidas de la beta. Y pasa esto. ¿Cuántos son... ¿Cuántos son 100 horas en directo? ¿Alguien sabe cuántos son 100 horas en directo? ¿Cuántos días? Tranquilo, tranquilo. A ver, a ver, a ver. Esto, chicos, pensad que estamos aquí. Pensad que estamos aquí de risas. Estamos aquí de risas, entre amigos y tal. Y se dicen cosas a veces que... Que se dicen y ya está. Lo que sé. Tampoco nos vamos a poner aquí ahora exquisitos, ¿eh? No nos pongamos ahora exquisitos. Yo, mira, justo lo que estaba diciendo cuando me la he sacado. Voy a subir el video a TikTok, ¿vale? Porque además lo he explicado antes de la... Antes lo he explicado. Antes de la Qafu justo lo estaba explicando. Voy a subir la TikTok y voy a decir. Si llega a medio millón de likes, hago 100 horas. En plan... No va a llegar ni a mil. No va a llegar ni a mil. ¿No te imaginas que llega a medio millón de likes? ¡Joder! ¿Os imagináis? ¿Qué pasaría? A ver, hoy me han dicho... Hoy me han dicho en el médico que tengo el pie hecho un puzzle. Y que me tengo que tirar otro mes sin salir de casa. Sin rehabilitación y sin nada. Otro mes se cerrará en casa. Así que... Dentro de lo malo... A ver... Todo es malo. Pero... Por tiempo no va a ser. Por tiempo desde luego no va a ser. Porque tengo todo el tiempo del mundo. Mierda. Mierda. Cien horas cuando salga el nuevo God. Tío, ¿cómo puedo hacer un directo de cien horas, tío? Tengo que descansar. Vamos a hacer un directo sin descansar. ¿Qué me hago directo mientras duermo? ¿Hago directo mientras duermo, chicos? Y me despierto ya en directo. ¿Y me despierto ya en directo? Me despierto en directo en plan de... Joder, hermano. Esto se me está yendo de las manos. En plan de... Un café, por favor. A jugar. No, no. Jugando, jugando, jugando la play. Eh, perdón. Durmiendo no, durmiendo no. Me haría un directo durmiendo. Pero bueno. Pero bueno. Qué partidita, chicos. 38 bajitas. Fafi por dos. Cien horas de directo se vienen. Veamos. La mejor jugada de quién es. ¿De quién? Únete, Lalo. Únete. Espero que os haya gustado, chicos. ¡Hasta la próxima!